Hola, amigos. Bienvenido a nuestro canal. Hoy vine a ustedes con noticias sobre el Zinsangu y Bararduk. El desacuerdo sobre el guión de Bararduk y el Zinsangu provocó una crisis. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. También estaré esperando tus comentarios. Gracias desde ya. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, las estrellas de Bararduk y el Zinsangu brillaron con la famosa serie Kiralkask. Su armonía y química en la pantalla fascinaron a la audiencia y el dúo rápidamente se convirtió en una de las parejas más comentadas en Turquía. Sin embargo, recientemente ha habido informes de que existen grietas en la relación entre este dúo legendario. Todo empezó con las negociaciones para un nuevo proyecto de serie de televisión. Bararduk y el Zinsangu tuvieron un desacuerdo sobre algunas escenas y diálogos sugeridos por el guionista. Mientras que Bar quería que su personaje fuera más profundo y complejo, el Zin quería que su personaje se dibujara como una mujer más independiente y fuerte. La primera gran discusión entre ambos estalló durante una de las reuniones de guión. Mientras que Bar argumentó que se deberían agregar más detalles sobre el pasado de su personaje, el Zin afirmó que estos detalles ralentizaron la historia e impidieron el desarrollo del personaje. La reunión terminó sin que ninguna de las partes consiguiera lo que querían. El director intervino para solucionar esta crisis. Se reunió con ambos jugadores por separado, escuchó sus demandas y trató de llegar a un acuerdo. Sin embargo, Bar y el Zin no parecían dispuestos a renunciar a sus deseos. Estas discusiones se difundieron rápidamente en las redes sociales, junto con información filtrada del set. Mientras los fanáticos se preguntaban si la tensión entre los dos estaba aumentando, algunos rumores incluso afirmaban que Bar estaba considerando abandonar el proyecto. Bar Arduk hizo una declaración en su cuenta de redes sociales después de los rumores. Señaló que las discusiones son normales y pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso creativo. Sin embargo, enfatizó que no tenía planes de abandonar el proyecto. Esta declaración trajo algo de alivio a sus fans. El Zin Sangu prefirió guardar silencio. Este silencio fue interpretado por algunos fans como un aumento de las tensiones. El silencio de el Zin sobre el proyecto hizo que aumentaran las especulaciones. El guionista hizo algunos cambios en el guión para equilibrar las demandas de Bar y el Zin. Sin embargo, no estaba claro si estos cambios satisfarían a ambas partes. El nuevo guión intentó preservar tanto la profundidad de los personajes como el flujo de la historia. La atmósfera en el set se volvió bastante tensa después de las discusiones. A otros miembros del elenco y del equipo les preocupaba que la tensión entre Bar y el Zin afectara negativamente el proyecto. El director empezó a organizar varios eventos para mantener alta la moral del equipo. A pesar de los esfuerzos del director, la tensión entre Bar y el Zin continuó. Los dos intentaron resolver los problemas teniendo una reunión privada entre ellos. Esta reunión fue larga y difícil, pero finalmente se llegó a un acuerdo sobre algunos temas. La prensa siguió de cerca la crisis entre Bar y el Zin. Los tabloides y los programas de televisión siguieron cada movimiento del dúo, dramatizando aún más la situación. Este interés ejerció una presión adicional sobre la pareja. Los fanáticos estaban divididos en las redes sociales. Mientras algunos se pusieron del lado de Bar, otros apoyaron a el Zin. Las polémicas incluso crearon tensión entre los fans. Sin embargo, la mayoría de los fanáticos querían que las dos estrellas resolvieran sus diferencias y continuaran con el proyecto. Las tomas de prueba del nuevo guión aliviaron un poco la tensión. Bar y el Zin se dieron cuenta de que los cambios contribuyeron al proyecto y sus personajes se hicieron más profundos. Esto ayudó a reducir la tensión entre los dos. Bar y el Zin comparecieron ante la prensa y anunciaron que habían resuelto sus problemas y se habían centrado en el proyecto. Esta declaración fue recibida positivamente por los fanáticos y los medios. El dúo afirmó que superaron las dificultades de trabajar juntos. La atmósfera en el set comenzó lentamente a volver a su antiguo estado armonioso. Bar y el Zin empezaron a disfrutar trabajando juntos de nuevo. Los miembros del equipo también quedaron satisfechos con este cambio y el proyecto cobró aún más impulso. Bar y el Zin concedieron una entrevista conjunta tras superar la crisis. En la entrevista afirmaron que las discusiones durante el proceso creativo son normales y que estos procesos contribuyen a un mejor proyecto al final. También enfatizaron su respeto y amor mutuo. El proyecto entró en una nueva era con la resolución de los problemas entre Bar y el Zin. El guión se diseñó para satisfacer las demandas de ambas partes y el rodaje se aceleró. Esta fue una señal positiva para el futuro del proyecto. El hecho de que Bar y el Zin resolvieran sus problemas hizo felices a sus fans. En las redes sociales llegaron mensajes de apoyo al dúo y el interés por el proyecto volvió a aumentar. Este fue un factor importante para el éxito del proyecto. Los medios empezaron a hablar del éxito del proyecto en lugar de la tensión entre ambos. La profesionalidad y la gestión de crisis de Bar y el Zin se reflejaron positivamente en la prensa. Esto también contribuyó positivamente a la imagen del dúo. Bar y el Zin anunciaron que tienen la intención de trabajar juntos en el futuro después de completar con éxito el proyecto. Esto creó un gran entusiasmo entre los fanáticos y un mayor interés en nuevos proyectos en las carreras del dúo. La crisis del guión entre Bar Arduk y el Zin Sangu finalmente se resolvió positivamente. El dúo superó las dificultades vividas en el proceso creativo y completó con éxito el proyecto. Este proceso demostró una vez más su profesionalismo y capacidad de gestión de crisis. Este incidente demostró que las discusiones y las crisis en los procesos creativos son normales, pero cuando se manejan correctamente, pueden conducir a mejores resultados. Bar y el Zin completaron el proyecto con éxito, manteniendo su respeto y amor mutuo durante todo el proceso. Bar y el Zin planean utilizar lo que aprendieron de esta experiencia en sus proyectos futuros. El dúo pretende lograr proyectos aún más éxitosos colaborando más en procesos creativos. Esto se convirtió en una gran fuente de esperanza para sus fans. El dúo enfatizó que siempre sintieron el apoyo de sus fans y lo importante que era ese apoyo para ellos. Los fanáticos celebraron el éxito de Bar y el Zin y mostraron su amor y apoyo hacia ellos una vez más. La crisis del guión entre Bar Arduk y el Zin Sangu finalmente se resolvió positivamente. Este proceso reveló una vez más la profesionalidad y la capacidad de gestión de crisis del dúo. El dúo pretende emprender proyectos aún más éxitosos en el futuro con lo que aprendieron de esta experiencia. Estimados seguidores que tengan una idea sobre este tema, escriban sus opiniones en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, mantente saludable. Adiós.